Radio Aníme de Zutlán Presenta El siguiente programa es clasificación C Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años Amigos de Confidente en la obscuridad ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa Que este programa, quiero de una vez aventar el figure Está conspiranoico Hoy vamos a conspirar Cosas de terror también podrías Pues... Vamos a ponerlo como en suspenso Vamos a ponerlo como en suspenso Conspiración, esto de este rey Mi nombre es Rubén Canela Muchas gracias por estar con nosotros Sean bienvenidos a un episodio más De Confidente en la obscuridad Los saludo En todo el mundo En todas las galaxias habidas y por haber Y las que no conocemos A nuestros amigos extraterrestres Que sabemos que ya hay extraterrestres Y nos escuchan también Y nos llevan en el Sunil No sé Pero hablando de lo más serio Gracias por escucharnos Saludos a todos los que Nos ven a lo largo y hecho En la República Mexicana En Centroamérica Sudamérica Norteamérica En Asia En Asia Oceania En Europa Muchísimos lugares Es donde nos ven Nos llevan Nos siguen a través de Confidente en la oscuridad Nos siguen a través de las páginas Y redes sociales de Radio Anime Nos siguen a través del podcast Que el podcast de verdad está fenomenal Es grandioso el podcast Un saludo enorme para todos ustedes Saludos también aquí a Román Amigos muy buenas noches Días tardes Donde quiera que se encuentren Y en verdad pues sí Es agradable estar con ustedes Día a día O unas veces que nos quieran escuchar podcast Pero sí Nos sentimos halagados Y en verdad pues este programa Va a ser muy diferente Este tema que vamos a hablar hoy Es de verdad Es una propuesta de Román Y por qué no abordarla De verdad Por qué no abordarla Esto Va a sonar En cierto punto A risa Le va a dar mucha risa Gracioso Pero vamos a hablar de verdad Del tema conspiranoico Pero en algún tema general No lo que la gente cuenta Pero de verdad es que Hay unas graciosas Lo que han Bueno más bien sí Lo que cuenta la gente Sino cómo lo han manejado A su modo Para hacerlo extenso Perdón ¿Te has dado cuenta Que a veces Este se dice Creas Un chilme Y lo haces Una leyenda ¿Ya te vacunaste contra el COVID? Uy para ¿Cuántas tienes? Las tripas Bien Pues de eso vamos a Platicar Vamos a hablar Acerca de la COVID-19 Y de las vacunas De la COVID-19 O sus teorías O las teorías O sea Nos quieren controlar A través de la vacuna El virus del COVID Fue creado Porque de verdad Muchas Muchas personas Nosotros también La pasamos Muy mal Con el COVID Tuvimos situaciones Muy complejas Personales Familiares Laborales Este La mayoría De nosotros Y al último Pues estamos así Como si no hubiese Pasado nada Pues sí Entonces ¿Qué pasó con el COVID? O sea El COVID sigue estando Pero vamos Vamos a platicar En los grupos Pirodicos Acerca de la COVID-19 ¿Te parece si comenzamos Román? Amigos Comenzamos Esto es Confidente En la oscuridad Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad Bien Pues vamos a hablar Acerca de esto La pandemia En 2019 2020 Comienza la etapa De pandemia En 2020 Sería más A principio Ah no A fines de diciembre Cuando empiezan Los primeros Sí Allá en China Que todo este rollo Que fue en Wuhan En Wuhan En Wuhan En Wuhan En diciembre de 2019 Y 2020 Para no hacerlo Tan largos El cuento En el mes De abril Aquí en México Pum Se suscita La primera ola La primera ola En México No lo denominan Pandemia No me quiero meter En temas políticos En México No emergencia Porque los mexicanos Somos bien chingones Empezando por nuestro Presidente Pero en fin A ver si a nosotros Nos bajan Bueno ya Creo que no tanto Sea eso Sino las personas Que sean a su alrededor Que son los más Estudiosos De esos temas Y manejaron Manejaron la situación No me quiero poner Político Pero estuvo muy manejada En temas económicos Y de salud La situación De emergencia sanitaria Aquí en México Pero bueno Sucede esto Por generalizar Lo llamamos Pandemia Llega la pandemia Llega la COVID-19 Empieza a haber Muchos infectados Empieza a haber Una aceleración De muertes Catastrófica Que aquí en México También pasó esto Esto si es Conspiración No lo sé Yo lo viví Yo lo vi Que todas las muertes Aquí en México Ya eran de COVID Pues sí Una persona Aquí en la autopista Teciutlán Virreyes Chocó Saltó el accidente Falleció Y es verdad Chocó Falleció Pero en el acta de defunción Pues chocó Ah pero se murió de COVID Sí Mira básicamente Pero que te dije Iba a sonar gracioso Pero son cosas Que sí sucedieron Fíjate que básicamente Este Desde que empezó La pandemia Empezaron muchas teorías Muy ¿Cómo decir? Fueras del contexto De lo que estamos hablando Estúpidas Exactamente Entonces El ser humano Pues se dejó llevar Por lo que decía El amigo Lo que decía el compadre Lo que decía el doctor Lo que decía el presidente Lo que decía el gobernador O sea básicamente Estuvieron sacando teorías Tan estúpidas Tan Pendejas Vamos a decirlo así Sí Y con eso Nos fuimos nosotros Claro O sea a ver Y hasta que empezamos Con este tema Así a colación La COVID-19 Existe Sí Si es un virus Ya Ahorita en la actualidad No letal Ya la mortalidad La bajó Es como si habláramos Ya de dengue O de chikoncú ya No sé Pero O sea en los principios Cuando no había una vacuna Cuando era una aceleración Del brote Muy rápida Pues obviamente Pues obviamente La letalidad Era Era mucha Y era bastante Pero ahorita Estamos hablando Con los términos De los que estábamos Ahorita En 2022 En junio De 2021 Claro Claro Ya pasó Que sigue habiendo Muertes por COVID Sí Ya la mayoría De la población Ya estamos vacunados Yo ya tengo Las tres vacunas Y voy por la cuarta Porque como ya soy Adulto mayor Y bueno Y ahí es donde Entran nuestras teorías Porque empezaríamos Por la primera vacuna Que generó Qué controversia Este Que te iban a insertar Un chip Bueno Pero de eso Vamos a hablarlo Más más adelante Vamos a ver Nuestro primer material Para meternos bien En contexto Con lo de la COVID-19 Y enseguida volvemos Esto es Confidente En la oscuridad En el número 5 Tenemos una publicación Muy interesante Pero muy extraña Que nos dice Que COVID-19 Significa A ver Permítanme Por favor Sí Sí Ah Ok Aquí lo tengo Significa Chequen Certificado De identificación De vacunación Con inteligencia artificial Y el 19 Es porque Se creó En el 2019 Pues sí Según esta publicación La COVID-19 No es un virus Sino el nombre De un plan internacional Que se gestó Durante décadas Para controlar Y reducir A la población mundial Suponemos que Por científicos malvados Aunque eso No se dice En la publicación No No me importa Porque yo soy El chico malo El plan consiste En obligar A toda la población A vacunarse Contra el virus Y los que no se vacunen No tendrán acceso A la salud A viajar O a ir al cine Esta publicación Circuló en junio Por redes Es decir Aún no teníamos Avances significativos De ninguna vacuna Y ya se estaban Creando teorías De la conspiración Al respecto Aunque esta información Fue reproducida En muchísimas páginas Y grupos de memes La verdad es que Muchas personas Nos contactaron Para preguntarnos Si era real o no Pero no te preocupes La verificamos Si es completamente Falsa Se me pasó a decirles Al principio del programa Porque quiero que se quede En todo el programa Sé que tenemos muchos fans Pero quédense En todo el programa Yo sé que estamos Hasta la madre Del COVID-19 Si ponemos De contexto La COVID-19 Es decir Ah no Escuche todo Lo que tenemos que decir Porque a lo mejor Nadie lo ha dicho Este video Es un poco Este material Es un poco viejo Pero pues si quisiera decirlo A ver Empecemos La COVID-19 Se crea Con la finalidad De reducir La población Mundial Y tener Un nuevo orden Esto me suena A teoría Illuminati Exactamente Que es cuando Estábamos Checamos Un programa Anteriormente En el cual Planteamos Esta teoría Básicamente Entonces ahí Donde se empezó A generar Esta controversia De que Iba a haber Una vacuna La cual Iba a estar Introducida Un chip Que te va A generar Muchos beneficios Entre comillas Más adelante Tenemos una Una ligera entrevista Con Con una doctora De microbiología Y todo este rollo De la UNAM Y les va a decir Que onda con esto De lo del chip Pero bueno A ver Se crea El virus De la COVID-19 Para reducir La población Mundial ¿Crees que esto Sea real? Pero hablemos Vamos a Vamos a Transportarnos En el tiempo Romano Hablemos de 2020 Y después 2022 En 2020 Sucede esto ¿Te la crees? Empiezas a ver Que hay un chingo De muertos Sí Me la empiezo A creer Colapsa el sistema De salud De la mayoría De los países Del mundo Sí, sí Vamos a ponerlo Global O sea No hubo ni un país Que se salvara Y colapsa completamente Todos los sistemas De salud Colapsaron Pum Me la creo En ese momento Perfecto Hablemos con el Razonamiento De 2022 Ahorita ¿Tú crees que eso Lo hicieron para reducir La población mundial? Porque realmente El COVID Con cifras oficiales Lo único que hizo Fue Darle claro Al 5% Total De la población mundial Bueno, pero 5% es un chingo Sí Pero bueno O sea No tenía el alcance Que a lo mejor Si fuera real El alcance Que hubiesen esperado Ahorita Con el razonamiento De ahorita De 2022 ¿Crees que fue un arma Para ponernos a todos Este En contexto Y recibir órdenes Y de verdad Reducir la población Muy bien No Fíjate que yo creo que Ahorita actualmente Como estaba en la situación Yo creo que Fue Fue Un virus En el cual todavía No estábamos preparados Suficientemente Para poder Este Combatir ¿No? Ahora La Este La ¿Cómo decir? Donde crean Las vacunas Pues se les fue De la mano Completamente Porque Es un virus Quiero pensar Que fue creado Para ver Cómo reaccionaba El cuerpo Del ser humano A nivel mundial Es posible Otra teoría Que por ahí pasó Conspiración No sé Y lo acabo de recordar Por un tiktok Saludos a Yaris Que ese tiktok Me encantó Y si estás Viendo este programa Pues esto es por ti La famosa Sopa De murciélago Que el pinche virus Perdón que me ponga Yo muy grosero Cuando Perdón Cuando existe un tema Que me molesta Y tengo que debatirlo Pues así me pongo Y es que de verdad Esto del virus Si me puso muy mal Este Se supone Que el virus Nació Porque un cabrón No supo Hacer bien Su sopita De murciélago Hablemos Con el razonamiento De 2020 Que los Los asiáticos Los chinos Los japoneses Todos se llevan A la boca Si El plato De murciélago No es nuevo Esto es algo Que siempre Ha existido Pero mira Entonces Si estamos echándole La culpa A un animal Que Nacia Este Es Como afrodisiaco Imagínate Entonces Que virus Nosotros Los mexicanos Generaríamos Por ejemplo Con las barbas De maguey Exactamente Los chapulines Los escamoles Escamoles Que otro más Afrodisiaco Para ti Que sea Un taco De tarántula Del mercado Juárez De México Oye Es cierto Está chingo Entonces Como decías En el año 2020 Pues era creíble Todo Porque Porque Buscaban la forma De como Atraer Este Conciencia De la situación Que se encontraba Como van pasando Las situaciones Y todo eso Ya madurando La persona En la mente Del ser humano Dice Pues que tonterías No Estás generando Una estupidez El güey Que se comió La sopita Y mucha gente Le hizo bastante caso Ese cabrón No supo hacer la sopa Y mira ahorita Y hasta memes Le hicieron Ahorita en 2022 Es una babosada O sea Eso no puede ser ¿Te imaginas? Yo acabo de ver unos videos Y no recuerdo Que país Filipinas O algo así En donde Cazan los murciélagos Y los hacen A la parrilla Los asan Los hierven Y los hacen Con ajito Y entonces Se los comen O sea Eso no podría haber pasado Con la COVID-19 Y es que Volvamos al punto ¿No? Este En hace Estamos hablando De tres años Posiblemente Pues todo era creíble O sea Nos agarraron Te lo voy a decir así Mulgarmente Nos agarraron Tragando camote Sí La verdad Pero no nomás A todo Por eso Pero fue a todos A todos Nos agarraron Tragando camote Y nos metieron En una idea Tan pendeja Que no las pudimos comer Fácil Cualquier idea Era aceptable Con la razón De ser pandémico De verdad Claro Cualquier idea Era aceptable Cuando empezamos a ver Esto ya es realidad Cuando empezamos a ver Y lo dije hace un momento Que los sistemas de salud Empezaron a colapsar En el mundo Hospitales públicos Hospitales privados Clínicas Asistentes de enfermería Que empezaron a colapsar O sea Ya dijiste No es que esto Sí está muy mal Oye Y yo creo que No tanto fue el virus Que nos haya hecho daño A nivel mundial Sino La sugestión mental De todo ser humano Hay había personas Que estaban enfermas No sé De pulmonía Y al sentirse No es que voy a entrar ahí Por ejemplo Al covitario Que he escuchado Muchos temas de este tipo Que lo que dicen Ya voy a entrar Ya no voy a salir Ya no voy a morir Pero es que fue De hecho fue real Hay mucha gente Que no salió Pero lo que voy a hacer Esto Hay personas que fallecieron Que entraban Por una enfermedad Y automáticamente Las metían Al covitario Es como lo que te dije Del accidente El muchacho Lamentablemente Se accidentó Choca Muere en el accidente Y Se murió de COVID Pero no Bueno Igual Los que metían Al covitario Que llevaban Alguna infección pulmonar No sé Tos Diarrea Temperatura alta Llegaron a fallecer Era COVID ¿Tú crees Que haya sido Maleducación De nuestro Honorable Y heroico Cuerpo de médicos En no haber Metido A fondo Con este tema Es que Te voy a decir Sí y no Sí un error Pero también Te voy a decir También por qué No podría hacerlo Nadie O la mayoría De las personas Del servicio médico De todo el mundo No estaba preparado Para una situación así Muy bien Vamos a nuestro siguiente Matinal Porque esto se está poniendo Muy bien Vamos a nuestro siguiente Matinal Y enseguida volvemos Número 4 En el número 4 Tenemos una verificación Que seguro Marcó muchas De nuestras conversaciones En 2020 El líquido De las rodillas Seguro te acuerdas Pero ¿De dónde salió Esta idea? Todo empezó Cuando en 2017 Un noticiero local En San Luis Potosí Compartió una noticia De una mujer Que acusaba a sus médicos De robarle el líquido De las rodillas El reportaje Se viralizó Y también la idea De que por alguna razón No médica Se puede extraer El líquido De las rodillas Corte A Llegamos a 2020 Y la leyenda Regreso Se dice Que los médicos Matan a sus pacientes Enfermos de COVID-19 Para extraerles El líquido De las rodillas Y poder venderlo Porque según esto El líquido De las rodillas Vale más que el oro Y el platino ¿What? Y aunque todo comenzó Como una broma Hubo personas Que se preguntaban Si esto era verdad Pero no Los médicos Están dando todo Para salvar nuestras vidas Y no te preocupes Nadie quiere El líquido De tus rodillas Eso también lo quise meter Porque Suena babosada Tú que has sufrido Mucho de las rodillas ¿Eh? Mira Perdóname ¿Para qué ¿Para qué te vas a sacar Un líquido? El cual después Te va a desgastar Tus rodillas No, no, no La onda es Que cuando Los doctores Hacían esto Viene muy grave Pues ya Sáquenle líquido De las rodillas Sí, sí Pero lo que voy a decir O sea Teóricamente Estás hablando De una estupidez Muy enorme ¿No? O sea ¿Cómo vas a Comparar Algo que es De tu cuerpo ¿Sí? Para curar algo Si nosotros No nos Si fuera eso Nosotros mismos No, no, no No, Román Creo que no lo entendiste Como yo lo quise A entender Espero que Bueno Cada quien lo entendió A su modo Pero el chiste es Que las personas Que iban graves De COVID Pues los médicos Ya no las atendían Por quitarles El líquido De las rodillas Para poder venderlo En el mercado negro ¿Pero qué vas a generar? Vas a generar lo mismo Vas a generar otra vez Este contagiadero Porque va a infectar A esa persona Exactamente Te diste a ese punto O sea Qué tontería Pero esto Pasó en realidad Yo no lo sé Pero de que yo Sí escuché comentarios Tanto en México Como en otras partes Del mundo Sí pasó Conspiración Conspirativo Es posible Sí Yo le tiro más A que sea más conspirativo Aquí Oye este programa Está divertido Vamos a ver El siguiente Después de Número 3 En el número 3 Tenemos un clásico De la desinformación La cortina de humo Así es En algún momento Se pensó Que la pandemia Por COVID-19 En realidad Era una cortina De humo Para ocultar Algo mucho más grande Como el fin del mundo La publicación viral Que verificamos Decía que el 9 de noviembre De 2019 Las Naciones Unidas Mantuvieron una reunión Secreta Ahí se confabuló Un plan Que incluía un virus Para mantener A la población confinada Y evitar el pánico masivo La intención Era encubrir Un evento Mucho más catastrófico El choque Del asteroide 1998 O R2 Contra la Tierra Tenemos que aceptar Que el argumento Es digno De una peli De Hollywood Pero la NASA Ya dijo Que solo el asteroide FD 2009 Tendría 0.2% De probabilidades De chocar con la Tierra Y eso sería En el año 2185 Así que también Esto es Falso Antes de presentar Nuestros dos primeros lugares En este conteo Queremos hacer Una mención honorífica ¿Te acuerdas Cuando por redes sociales Se alertaba Sobre los termómetros Infrarrojos Se decía Que mataban neuronas Que te dañaban las retinas En fin Lo divertido Es que esta desinformación Generó uno de los momentos Más virales De 2020 Máteme ese recuerdo De ese amargo amor Ojalá fuera tan fácil Que nos borraran El recuerdo De ese amargo amor De la cabeza Por eso Este video Se volvió parte De nuestro conteo Y de nuestros corazones A ver ¿Dónde empezamos? ¿Por qué deberás? A ver ¿Quieres ir por el termómetro? ¿O por cuál fue la otra? Vamos por lo que nos ha tocado ¿No? Que es el termómetro En cierta ocasión Tienen razón Este compañero Y había momentos En los que te estaban checando Tu temperatura Al entrar Y me tocó Una señora Que también Iba entrando Y Y sin querer dijo Ay señor No me lo voy a hacer Porque de veras No quiero morir Con la mente vacía Es que me están matando Mi cerebro Cada vez que me lo muero Y te quedas Perdón O sea ¿De dónde sacan Tanta estupidez? Todos usamos Zapatitos Como estos Aquí tenemos Microondas Tenemos inflarrojos Y los usamos así Pero no me puedes poner Una pistola Para la temperatura De inflarrojos Porque Me vas a matar O sea Aquí Básicamente Estamos medios Abusados ¿No? ¿Cuál fue la otra Aparte de la Ay recuerdo ¿Cuál fue la otra Antes del De la pistola De inflarrojos? Ya vimos Ya vimos Las rodillas Ya vimos La pistola Ay no Es que eso era Porque estábamos Bien entrados En este tema Que Ay no El especiada Bueno A ver De verdad Todo esto Es causa De la desinformación Como lo acaba de decir La famosa Cortina Ahora Sí Ya recordé Este Yo también Llegué a escuchar Yo también Llegué a escuchar Que el gobierno Se acaba de sacar Lo del COVID Y esto Y esto Para que le decimos La atención Porque viene un meteorito Y va a acabar Con la raza Humana Vamos a tener Una extinción Total Como la tuvieron Los dinosaurios Al principio Esto es para los Amigos que lo escuchan Del norte Allá De Monterrey Te cabrea ¿No? Te dices Oye O sea Ya no sabías Para donde tirarlo O me mata el COVID O me mata un meteorito O que Que sucedió O sea Una cortina de humo Para tratar De crear una desinformación Total De ahí nos vamos Con El gel antibacterial Que el gel antibacterial Siempre ha existido Pero que no Te tenías que poner Gel antibacterial Porque Este Con el gel antibacterial De tanto uso Se te van borrando Las huellas dactilares De los dedos Para que cuando mueras Puedan no sé qué cosa De tus órganos Y no te pudieran reconocer Por mediante Las huellas dactilares Mentira Había otra teoría Que decían Que cuando ocupabas Tu gel antibacterial Este Se te borraban Las huellas Que por eso Era la vacuna Porque con ese chip Te iban a reconocer Y ibas a hacer Todas tus transacciones Bancarias De salud Ahorita Hablando del chip Porque lo que viene De la doctora De la nueva En el momento que sucedió Otro error Póngame la pistola Aquí O en la mano La temperatura Que tienes en la mano No es la misma Que tienes en la cabeza No, claro que no Efectivamente que no Entonces Empezamos con esa Información también De que pues Aquí Y ahí mismo Si ponías este Tu temperatura Era normal Y te lo ponen Aquí Aquí bajaba Ya tienes COVID Es que todo Era COVID ¿Sabes de qué? De qué Necesitamos hablar Necesitamos hablar Decir de Tantopueyes dactilares Y esto Quieres tener una buena marca En tu piel Vamos a ver A hoja tabaco ¡Suscríbete al canal! Hoja tabaco Tattoo Amperses De nuestro amigo Tacho Man Tacho Rosas Yeah Fíjate que Últimamente Está subiendo Pues que podremos ¿Cómo le voy a poner? Obras de arte Diseños que Que Las personas Van a Hacerse Y créeme Que están quedando Guau Colosales De verdad que sí Tacho Te hemos mandado Por ahí Muchísima Muchísima gente Que te ha ido a ver Qué bueno mi hermano Que estés Ahí Chamender Estés creciendo Cuando visiten A Tacho En hoja tabaco Tattoo Amperses Un artista De verdad Genera arte En tu cuerpo ¿Sabes qué? Tatúas una monalisa Aquí Puro arte Guau Esa sería Un gran reto Para Tacho Pues yo creo Que cada día Que llega Sus clientes O personas Que desean un tatuaje Es crear Es crear Obras de arte Es crear Porque no vas a querer El mismo que tú tienes Y que me lo hagan aquí Al contrario Tiene que ser Cada día O cada tatuaje Con Tacho Pasa esto Yo quiero Tú dices Yo quiero esto Tú le llevas tu proyecto No quiero esto Pero él te lo modifica Si tú lo autorizas A tu gusto O te lo diseña Te lo personaliza Y eso Vamos a tomar agüita Eso te lo personaliza Así que visiten A Tacho Rosas Y Hoja Tabaco Tatu & Persons Como referencia Aquí en la ciudad De Teciutlán Donde están las farmacias Guadalajara En el barrio de Chignolingo Llegas a la esquina Y media cuadrita Hacia arriba Media cuadra Hacia arriba Ahí está Hoja Tabaco Tatu & Persons Estudio Tenemos que agregar Ese plus Estudio Porque es estudio Mucha gente me ha dicho No es que es ¿Qué es? Es su casa Bueno Es un estudio Completo Real Es un estudio Padrísimo Visiten a nuestro amigo Tacho Man Y vamos a seguir Con más Más Vídeos Más videos De la COVID-19 No sé si estamos Conspirando O lo estamos divirtiendo Pero bueno Vamos a ver Nuestro siguiente material Y enseguida volvemos Las leyendas Que abordan Espacios Específicamente De niños Son bastas Aún No se sabe Con exactitud Algún motivo Aparente Existen teorías Sobre las energías Que guardan O que demonios Van en busca De las almas Más inocentes Como son los niños Pero como Disculpa Disculpa Este no es el video Pero seguimos Ese no es el material Tenemos por ahí Un problemito técnico Ahorita lo resolvemos Es como decíamos Cada Cada programa Tenemos este Allá en control Pero si te vacunaste Contra el COVID O ya Estamos Estamos Conspirando Pero si Todavía tengo Suficiente capacidad Para entender A ver Vamos a ver Este Pero mientras Que tal Si podemos Hablar De nuestro Patrocinador El cual Este Nos da Previa de todo Ok Vamos a hablar De nuestro amigo Cinebox Aquí en Tiztlan Visiten Cinebox En Plaza Que está Tienen las funciones Y la dulcería Está chulada Pero que tenemos El estreno Que es De Jurassic World Dominio Jurassic World Dominio Oye que Ya nos Recomendaron La película Que no tuvimos La oportunidad Por cosas de trabajo Pero créanme Que a los amantes De lo que es Lo jurásico Ahí está Jurassic World Dominio La cartelera Del diario Doctor Strange A las cuatro y media Y nueve y media Y hoy domingo A las cuatro y media Y nueve y media También Dog Un viaje salvaje Del diario A las dos de la tarde Y sábado domingo A las dos de la tarde Y Tenemos Todas las salas Llenas Ya con Jurassic World Dominio A las una Quince Cinco diez Y siete treinta Y cinco Del diario Y sábado y domingo A las once veinte Tres diez Seis y media Y a las nueve De la noche En todas las salas También tenemos Sonic 2 La película Esta nada más Está los sábados Y los domingos A las once y media Y Top Gun Maverick Está buena Esa sí ya la vi Está padrísima Nuestro amigo Tom Cruise Que nos pase El plus del colágeno Porque pues no No sabe cómo está La onda con él Pero pasan películas Y lo vemos siempre Igual Top Gun Maverick Del diario A las una cincuenta Y a las cuatro de la tarde Y sábados y domingos Unas cincuenta Y cuatro de la tarde Recuerden Adultos Cuarenta y cuatro pesitos Los niños Y Adultos mayores Cuarenta pesitos Entrada a generar Los miércoles Treinta y cinco pesitos Vayan Vayan Visiten la dulcería De verdad que están Los snacks y las botanas Están padrísimas Visiten Cinebox Aquí en Plaza Cristal Teciutlan A ver Producción Ya tenemos En nuestro siguiente material Vamos a verlo Y enseguida volvemos Número dos La segunda posición Va para una verificación Que nunca creímos explicar Pero sucedió Verificamos Que no es posible Combatir El virus del SARS-CoV-2 Con una Secadora de cabezas En un video Un hombre se presenta Como otorrino Laringólogo De la ciudad de Monterrey Y asegura Que el calor Mata el coronavirus COVID-19 Por eso Su consejo El más obvio De todos Es Usar el aire caliente De la secadora De pelo En la nariz Durante cinco minutos Según él Para destruir el virus Y debilitar la pandemia La afirmación Es falsa Sabemos que El aire caliente Y el clima es tropical No pueden matar El virus Que está dentro De tu cuerpo Así que Aparte de ser Súper, súper falso Es peligroso No lo intentes En casa Número uno En el sabueso Este año Desmentimos Un montón de publicaciones Que afirmaban Que ciertos ingredientes Curaban la COVID-19 Desde agüita con limón Agüita Ajos Mucho alcohol Y hasta cocaína Pero todo es falso Por eso El primerísimo lugar De nuestro top Contra desinformaciones Sobre COVID-19 Es el ingrediente Más extraño Para combatir el virus Vibrar muy alto Una publicación Una publicación en Facebook Afirmaba que los lugares Las personas Y la tierra en general Tienen una frecuencia De vibraciones También los virus Decía Y que la COVID-19 Se desactiva Si está cerca De frecuencias De 25.5 hertz En la misma lógica Explica que hay espacios Como hospitales Centros comerciales Antros Prisiones Eterráneos Que vibran muy bajo Pero actividades Como amar Sonreír Jugar Pintar Cantar Bailar Disfrutar la vida Y caminar al sol Tienen frecuencias Más altas Así que sí Adivinaste La publicación decía Que hagamos todas Estas actividades felices Para eliminar De una vez por todas Al maldibroso COVID-19 Como referencia Y chiste Muy mal chiste Es bueno para los chistes Por eso hubo tantos niños Con pandemia Perdón Nacieron muchos niños En la pandemia Hubo mucho amor Perdón Mal chiste Muy mal chiste Pero en fin Qué tontería Hablemos del doctor De Monterrey Que los de Monterrey Perdón Con muchos Son buenísimos Para muchas cosas La carnita Sala Son malísimos Para otras Ponerse una secadora Eso es malísimo Te quemas Las fosas nasales Todo te va a oler A chicharrón Como tres meses Pero no te creas A hubo personas Que sí las debe De hecho Y es un médico general Titulado Ponte una secadora A esta distancia Prende Y se inhibe el virus Obviamente Como lo acabo de decir Lo que te quemas Son las fosas nasales Nunca ibas a detectar De por si De por si No ibas a oler nada Con esto mucho menos Mucho menos Yo tuve una mala experiencia Hace muchísimos años En un accidente que tuve Me quemé Las fosas nasales Por eso acabo de decir eso Y si Como dos Tres semanas Un mes Casi todo Me olía quemado Todo Por eso es que todo Me olía como chicharrón Porque tenía yo daño Las fosas nasales Y el doctor En la que Pasa lo mismo Cuando estás con la secadora Y estás así Y le diría Das un llegue Sin querer Te queman las fosas nasales Y este tarado Médico Perdón Con todo respeto Si me estás viendo Tarado Este Ponerte una secadora Que va Me voy a ir bien manchado Pero Para la mamá De este doctor Señora ¿Por qué no tomó Ácido fórico? Se le cayó de chiquito Es que en serio O sea ¿Cómo se te ocurre decir Ese tipo de cosas Siendo titulado? Volveríamos al punto ¿No? Yo creo que en ese aspecto Los doctores No estuvieron preparados Para este tipo De situaciones Ningún médico O sea Aquí también Los exclusivos Perdón Ningún médico Yo creo que Pero de eso A decir estas babosadas Pero fíjate Ahí te va ¿Recuerdas que A principios del siglo Del siglo pasado Este Sergió una pandemia La de la gripe La gripe española ¿No? Creo que ahí estuvieron Un poquito más Acertados Con este tipo de cuidados Que actualmente ahorita Siendo que ya estamos Avanzados Tecnológicamente Pero salir con estas Babosadas Perdón Ahora Agüita con limón Qué bueno Es un refuerzo De vitamina C Pero no erradicaba El virus Y fíjate que salió Añádele Tecito De canela Le aventabas Dos ajitos Limón y miel Limón, miel Y había una raíz Y había una raíz que también La aventabas Jengibre Jengibre Tómatelo bien caliente Papá Mañana estás como nuevo Y ahí tienes a la gente Yendo Los Perdón que me meta yo Con la religión No saben que no me gusta hacerlo Bueno en realidad sí Este Los que se iban a orar Los cristianos Bueno los que hacen Estas reuniones masivas ¿No? Y vamos a orar Por el hermano Y que nada más Te tocaba el hermano La persona que oficiaba La mitra Te tocaba Y te curaba Del virus Bueno yo mejor Le tira más al té Es más efectivo Que todo que me toque Los que Este Se mojaban Las fosas nasales Con alcohol También muy mal hecho Porque también dañaba Las fosas nasales ¿No ves que había otros Que iniciaron también Con el vaporro De los que se metían coca Bueno eso es ni digo nada Bueno pero los del vaporro También quemaban Muchos fosas nasales O sea hubo muchas cosas Que Que hacían lo que ustedes Quisieran creer Hubo gente Que lo intentó Que lo hizo Y desgraciadamente Tú sufrió consecuencias Que hasta la fecha Pues está Pagándolos ¿No? Ahora La taradez De vibrar alto No es malo el concepto Claro O sea Perdón por decir La taradez No es Pero el concepto No es malo Yo entiendo que Psicológicamente Cuando Estamos bien Proyectamos otra energía Otro nivel de razonamiento Otro entendimiento Y vibramos de una cierta manera Pero las vibraciones No tienen Nada que ver Con un virus endémico Perdón Y no soy médico O sea He leído bastante Pero O sea Nada O sea Es que Todos están muriendo De COVID En primera Trato de estar Bien tranquilo Y contento Viendo como la gente Fallece Para que no estés contento Y si así fuera el caso Que estés bien loco Pero en fin Ah pues están muriendo Chido No pasa nada Yo estoy bien feliz Pelas Pelas Te llamabas Te Yo siento que A base de esta pandemia Aprendimos mucho Para empezar A cuidarnos A nosotros mismos Que era la parte fundamental ¿No? Tener más cuidado En ciertos Temas O ciertos Cuidados Los cuales Ya habíamos omitido Mucho tiempo ¿No? Sí Entonces Ya con esto que pasó Yo creo que ya Fue como un escarmiento Una elección Para nosotros Para que abramos Conciencia De lo que está pasando Y que con el paso del tiempo Van a salir Nuevas enfermedades Y debemos de estar preparados Para asimilarlo Y tratar de contenerlo Más posible Oye Qué bueno Antes de que pasemos A lo de las vacunas La famosa Esa teoría Relativamente acertada Que en los años 20 De cada siglo Cada principio del siglo En los años 20 Hay una pandemia 1710 1720 1820 1920 2020 Sí La peste bubónica La gripe española Este ¿Cómo se llama? La malaria La peste ¿Qué te parece el SIDA? ¿Me quieras o no? Pero es que el SIDA Sí, no, sí Pero es un virus Que Es un virus Pero no está denominado Como pandémico ¿Me entiendes? Bueno, pandémico Porque No ha causado Los estragos Que por ejemplo Causó este COVID Pero es un padecimiento Que a la larga Va contagiando Varias personas Pero va siendo largo Un proceso largo Estoy de acuerdo Pero El VIH El VIH Más que ser Un virus Realmente Es una Enfermedad Del cuerpo Por transmisión ¿Y no el COVID Es por transmisión? El COVID Es denominado Un virus Es lo mismo Que en el de cuentas Viene siendo enfermedad Sí, claro Bueno, desarrollo La enfermedad Ahora sí Vamos a meternos Con las vacunas Ahora sí ya Vamos a ver El material De las vacunas Una parte Del material De las vacunas Y enseguida volvemos Esto es Confidente En la oscuridad ¿Has visto publicaciones Como esta? Con la vacuna Para COVID-19 Nos implantarán chips ¿Ya viste Cuántas veces Se compartió? Seguramente Algunos lo difundieron Como sátira Pero muchos otros Lo dicen en serio Ven niños Entienden ¿Por qué no creemos En la vacunación? Por eso Decidimos averiguar Más sobre este Y otros mitos De las vacunas Sabemos que es falso Pero para despejar Cualquier duda Decidimos investigar ¿Podría alguna vacuna Cambiarnos el ADN O usarse Para que nos inserten Un chip? Estas son tres publicaciones Que circularon En redes sociales Con desinformación Sobre la vacuna COVID-19 La primera Y una de las más compartidas Es justamente Sobre los chips Advierte Que un supuesto Microchip Con nanotecnología Que se insertaría En las vacunas Y que puede controlar La actividad cerebral El sistema nervioso Y el sistema endocrino Algo que se ha repetido Hasta el cansancio De la salida De las vacunas Contra este virus Pues son todas Las fases rigurosas Por las que debe Pasar una aprobación Para la aplicación Masiva de vacunas Entonces el hecho De considerar La posibilidad Siquiera De poder poner Una vacuna Un chip Que pudiera llegar A utilizarse Para seguimiento A las personas O para generar Algún tipo De mutación O alteración Pues no estaría Cumpliendo Con las medidas Sanitarias Que se exigen Entonces Por los controles Sanitarios Sería imposible Introducir un chip Pero en un escenario Hipotético Donde se pudieran Evitar Las estrictas Medidas sanitarias Y las fases De investigación No sería Ni remotamente Viable Si esto fuese Posible Si así tuviera que ser Imagínate Los costos Si estamos hablando De que se está buscando Abaratar O de tener Un menor costo De estas vacunas Para que puedan después Ser aplicadas En el mundo Perdón doctora Pero hablaremos De abogada del diablo Pero dejando de lado Los costos Suponiendo Que aún así Sucediera Y fuera costeable ¿Nos daríamos cuenta? La presencia De un chip Lo más que podría Estar empezando A dar como respuesta O a inducir En un organismo Al menos en el humano Seguramente sería Un proceso Inflamatorio No es un cuerpo extraño Que está presente En una región Así es Y como lo han repetido Diversos expertos Como el jefe De asuntos científicos De la división De vacunas Del laboratorio Pfizer Alejandro Cané Ninguna vacuna Tiene un chip Para controlar A nadie Ni los controles Sanitarios Ilegales Ni los costos Ni la tecnología Actual Permitiría Introducir Un chip En las vacunas Contra la COVID-19 Que están Aún en desarrollo A ver De la única vez Que yo en lo personal He escuchado Del chip Más pequeño Del mundo Y ya lo hablamos En este programa Que cabe En el alveolo De una pelota De golf Es un chip Fabricado por IBM Que por eso De una conspiración Secuestraron Y asesinaron Al Al quedador De ese chip Pero ese es otro tema Pero si eso Ya es muy pequeño Imagínate Meter A través De una aguja De laboratorio O una aguja Para inyección Un microchip Técnicamente Con la tecnología De hoy Es imposible Y es realidad Es imposible Si llegase A ser posible Los costos Que tendría Que ahí entró La teoría Del famoso 5G Exactamente Y ya la señal De los celulares Y muchas señales De internet Ya no va a ser 4G Va a ser 5G Y a través Y a través del 5G El famoso Chip se activa Y todo lo que Por ejemplo Hacemos en el celular Tus llamadas Tus registros Tus contactos Lo que comes Lo que subes Lo que bajas Lo que haces ejercicio Ya todo eso Ya lo iban a saber De otra manera Y tenerte controlado Esto si suena Conspirativo La pregunta Razonable A ver Recuerda 2020 2022 2020 Nos van a meter Un pinche chip En la vacuna Ya nos cargó La chinga Perdón Y hubo Por ejemplo Aquí en México En la farándula mexicana Este Personas Que yo no me vacuno Internacionalmente Hay un tenista Dokovic Nova Djokovic Nova Djokovic Él dijo Yo no me vacuno Porque la pinche vacuna Tiene un chip Que nos quiere tener controlados Y yo no quiero vacularme Muy respetable La teoría Y el argumento Que pone Es terrible Infórmese primero Pero En fin Yo estoy hablando En un razonamiento General De 2022 Técnicamente No es posible No estoy diciendo Imposible Técnicamente No es posible Los costos Serían Exagerados Como para que Un gobierno Por ejemplo Un mexicano Nos estén vacunando De manera gratuita Para Meternos un chip No 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 reditúa Aunque conozco gente Que Yo conozco mucha gente Que al principio De la vacuna Cuando por aquí Sería la primera vacuna Pfizer Sputnik Se fueron Como pudieron A donde Tenían las vacunas Y pagaron miles Y miles de pesos Por vacunarse Ahí si Podrías decir Estoy pagando Mucho Porque Realmente Algo trae la vacuna Si existe Más que el derecho A cuidarte del COVID Pues si existe Algo tiene Pero ya cuando ves Que la vacuna Es gratuita Híjole Pues Que resultado Le da al gobierno No generaría Los costos Pues no Para nada Pero entraríamos En el dilema Estamos hablando Del 2019 2020 Principios Cuando empezaron a hacer Todo este tipo de cosas Pues si la gente Ya están en crisis Buscaba una salida Y volveríamos Al punto No falta cualquier individuo Que trate de sacar Este tipo de temas Con un tema Para que se vuelva No sé Un miedo masivo Entonces si Es parte de la desinformación Mucha gente Generó sus comentarios A través de redes sociales Facebook Twitter Instagram TikTok Snapchat Para tener más views Y ganar más lana No, no lo hagas Porque mira Te comprobamos Que trae un chile Y te vas de baboso Y no me vas a creer Pero si Créeme que Yo me cuento No sé si tú Al principio Por un momento Empecé a creer eso Lo que manejaban las redes Y quise No intentarme vacunar Pasó por mi mente Claro Pero como dices Bueno Analizas todo Cada detalle Cada paso Como va La OMS Que fue la parte primordial De lo que es La cabeza Para crear Las vacunas Bueno Para ¿Cómo le llamamos? Para distribuir Como tendría que ser Ok Y dices El punto clave ¿No? ¿Cómo va a ser Si vas a introducir Un microchip Y darlo en masa? La economía No está tan No lo soportaría Ninguna economía del mundo Ninguna Ahora Tecnológicamente Estamos avanzando Pero para crear Un chip De ese tamaño Tendríamos que Avanzar 100 o 150 años más Para poder crearlo Posiblemente Yo alguna vez Hice un comentario Con otras personas Cuando me gusta Cuando debato Pues soy otro tipo De persona Y recuerdo Y de hecho También salió El meme No es mío Pero yo lo tomé De un meme Es que la vacuna Nos quieren Nos quieren controlar Y que el 5G Y de donde tomaste El contexto Para esa respuesta Es que lo dicen aquí Lo dicen allá Y que en las redes No, no, no A ver Yo leí el parte médico De Pfizer De cómo está creada La vacuna Cuáles son las reacciones Leí AstraZeneca Leí Sputnik No pude traducirlo bien En el ruso Pero leí Sputnik Leí CanSino Yo leí esto Y por eso Es referencia O sea Oye Las vacunas Tienen más estudios Que Que tú Cabrón O sea Tú ni a la universidad Vas a haber llegado O sea Tienen más estudios Que tú O sea Vacúnate Hay mucha gente Que Y eso lo voy a decir Con mucho respeto Hay mucha gente Que se durmió En el sueño Por decirlo De una manera elegante Esperando la vacuna Y todos los que vacunamos Yo soy de los De los que levanto La mano diciendo eso Yo me vacuno Por la esperanza Y me vacuno En honor A aquellas personas Que no alcanzaron Vacuna Que se quedaron Esperando una vacuna Y pues también Tener en cuenta esto Si nosotros vacunamos Es para darle ejemplo A las personas Que nos vienen siguiendo En las próximas generaciones Que no tengan miedo De chilmes tontos Estúpidos Lo que quieran manejar Que siempre hay una solución Para todo Claro Vamos a ver Nuestro último material Vean y enseguida Regresamos Esto es Confidente En la obscuridad El segundo mito Tiene que ver más Con la red 5G En una publicación Se afirma Que esta red Activa la vacuna Con ARN digitalizado Y con ello Controlaría nuestro cuerpo De forma remota ¿Sería factible? Bueno en cuanto a costos Para la tecnología De 5G Y hacer el seguimiento Pues sería también Elevadísimo Y no podría ser Factible Entonces la gente No tendría que preocuparse Por este tipo de cosas El especialista En tecnología sanitaria Juanjo Tara Señaló en una entrevista Con el diario español ABC Que es técnicamente inviable Y estamos a años luz De que se puedan crear Antenas así de diminutas Para las redes 5G Y la propia OMS Ha contestado Directamente A esta desinformación Indicando Que los virus No se desplazan Por las ondas Electromagnéticas Ni las redes De telefonía móvil Vamos con la última Las llamadas Vacunas De ARNM De última generación Intervienen Directamente En el material Genético Del paciente Y por lo tanto Cambian El material Genético Individual Que regresa A la manipulación Genética Según esta publicación Falsa Las vacunas Nos causarían Un daño irreversible Que a su vez Provocaría Otras enfermedades Pero es falso Las vacunas No funcionan así Es real Que existen Las vacunas De ADN Son una aproximación Científica Relativamente Reciente Pero también Muy seguras No se involucra El material Genético Del paciente Sino El del virus Y no tiene Como objetivo Ninguna Modificación Genética Estas particularmente De RNA Son vacunas Que inician Su prueba No son Vacunas Que ya estén Siendo aplicadas De manera Vasiva O ya se Hayan sido Aprobadas Sin embargo Es muy importante Considerar Que este RNA Mensajero Que se está Introduciendo Únicamente Lleva la información De la proteína Viral Pero de ahí A que puedan llegar A ocasionar Mutaciones Relevantes Es decir Lo que harían Estas vacunas Es darle Instrucciones Al cuerpo Para fabricar La proteína Con la que El SARS-CoV-2 Entra a nuestras células Para que sea Nuestro propio Sistema inmunológico El que genere Anticuerpos Entonces ¿Qué es lo que Sí podemos decir Sobre las vacunas? El mensaje Importante Es Mantener Nuestra mente Abierta En este sentido Las vacunas Tienen una Finalidad importante Que es la de Conferir O inducir Protección En la población Sobre todo En población Susceptible Cumplen Con esa Misión En la historia Y creo Que es relevante Darle El voto Al uso De las vacunas Sobre todo Aquellas Que ya Han estado Aprobadas Hasta el día de hoy La gente debe No asustarse Hay que esperar Los resultados Finales Hay que dar Continuidad Al uso De las vacunas Que ya están Aprobadas No negarnos Al utilizarlas Y En el caso De coronavirus Solo esperar Los resultados Finales Respecto En conclusión Las vacunas Son seguras Y no buscan Dañarnos Nunca lo han hecho Y no incluyen Ningún chip Para saber Cómo se fabrican Puedes checar Este otro video Que hicimos Al respecto Para esta Y más verificaciones Sobre vacunas Y otros temas Puedes visitar El Sabueso De Animal Político Y Animal Mx De Animal Político Más claro Ni el agua Las vacunas Jamás Han hecho Daño A nadie Tal vez En periodo de prueba También hay que aclararlo Exactamente Tal vez En periodo de prueba Pero el chiste Era Que todos Supiéramos Que una vacuna Es para protegernos Y ayudarnos No para Meternos un chip No para cambiar Nuestra genética Qué idea tan loca Lo que puedan imaginar Amigos O sea Este Pues básicamente Las vacunas Siempre han servido Para combatir Algo que Está en La humanidad Exactamente Bueno pues esta vez Nos pusimos Conspiranoicos Con la COVID-19 Una disculpa De verdad Si nos pusimos Medios pesados Pero es que Es un tema Que yo creo Que todos Estábamos a hablar De esta manera Yo creo Que desahogarte Porque quieras o no Guardas muchas cosas De todo lo que has Escuchado durante Tres años Si Si yo creo Que todos La pasamos mal Por el COVID La mayoría Espero No se acaso Ustedes Y si lo es Con mucho respeto Yo Perdí familia A causa del COVID-19 Perdí amistades Perdí conocidos Pero también Personas que A lo mejor También En su Razonamiento No se Vacunaron O no Alcanzaron La vacuna O decidieron No hacerlo Y ahí Estuvieron las Consecuencias Todos los Razonamientos Son comprensibles Pero Les vuelvo a repetir De acuerdo A la época En la que estamos Viviendo Exactamente Pero en fin Ahí tienen la Pati Navidad Hola Pati Yo no me Vacuno Que van a tener Un chip Y no te Vacunaste Y levantaste tu bandera Que eras Antivacunas Y que te Da COVID Y así hubo Miles de Personas Las cuales Estuvieron a Nuestros Arrededores O que Siguen Y ya Sufrieron La lección Supieron Entender Una lección Pero Pero con Que consecuencias Claro La ignorancia Exactamente Espero que les haya gustado Este fabuloso Programa A mi me encantó Bastante Acerca de la COVID-19 Me dio mucho gusto Que hayan estado Con nosotros Sigan a Radioánime A través de todas Las páginas Oficiales De Radioánime Todas las redes Sociales Sigan a Confidente En la oscuridad A través de todas Sus plataformas Sigan Siganos A través del podcast Por favor Apóyenos Por ahí Tenemos el link De donaciones Si gustan Hacerles un donativo Para generar Una vacuna nueva Contra el COVID-19 Por favor Por favor Apóyenos bastante Román Tus redes sociales Que por cierto Román Ya está haciendo TikTok Sigan a Román En TikTok Bueno amigos Ahí estamos En Román Martínez Ahí nos encontramos Echando Cotorrechi Como dicen Intenté A ver que sale Pero hay que divertirnos Un rato El TikTok Es un vicio Recuerden A mi me encuentran En todas mis redes sociales Como RubasMorch Encuentra la confidencia En todas Todas las redes sociales Recuerden El podcast De Confidente en la Oscuridad Está en todas Las plataformas También De podcast Esto fue Confidente en la Oscuridad Nos vemos En la próxima De Confidente en la Oscuridad De Confidente en la Oscuridad De Confidente en la Oscuridad